En caravana y a pie, agremiados a la Sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, marcharon sobre el Boulevard de las Naciones para exigir avances al pliego petitorio que entregaron en meses anteriores al Gobierno del Estado, donde solicitan que descongelen las plazas a docentes y las facilidades a los beneficiarios para cobrar los seguros de vida de docentes que fallecieron por COVID-19 y otros 15 que fallecieron en meses y años anteriores. Tenemos los motivos suficientes no solo para marchar este día, sino marchar todos los días. No tenemos la seguridad social ni la previsión en el municipio que ha sido más afectado por la pandemia. Tenemos compañeros que han fallecido desde hace dos años y sus beneficiarios no han cobrado sus seguros. Los créditos del plan flexible estamos sujetos a que la autoridad deposite para poder solucionar nuestros problemas. Entre sus demandas se encuentra el otorgamiento de 70 plazas a maestros que trabajan con contrato, percibiendo sueldos no correspondientes a sus actividades, renovación de interinatos y ser beneficiados con el plan flexible. Los interinos están detenidos, esperando a que haya cambios y para decirnos gracias después de que llevan siete u ocho interinatos cubiertos. Unos 100 docentes salieron de la entrada de Playa Revolcadero y avanzaron por los carriles con dirección al aeropuerto hasta llegar a las oficinas de la promotora turística, donde buscan una mesa de diálogo con representantes del gobierno estatal. En la cámara David Duarte para Sur TV Noticias, Atziri Lorenzo. Gracias. 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 Gracias.